Hola, soy Marcos y Fuentes Ocram, y esto es el Blog del Blog. Bueno, como todos saben, Lady Bardales tiene muchos asuntos que responder ante la justicia. Y está muy bien que lo responda, pero hay un par de detalles que vale la pena conocer detrás de su captura. Su captura, como todos ustedes saben, ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera Chiclayo-Pimentel. Fue un operativo impresionante de la división de secuestros de la Policía Nacional del Perú. Bueno, el noticiero 90 segundos cubrió muy bien la caída de Lady Bardales, y veamos un pedacito de la nota. La diligencia duró casi una hora, y luego fue trasladada a Lima en un vehículo de lunas polarizadas en el trayecto rumbo al laberinti de Lima. Sus ex-colegas se esmeraron por distraer a la prensa y no mostrar a la detenida al extremo de hacer transbordos del vehículo. ¿Dónde es Lady? ¿Dónde está Lady? ¿Pasero sí? Ustedes dirán, ¿y a qué viene todo esto? Vean esta camioneta. El problema es esta camioneta que traslada a Lady, esta Nissan Pathfinder de placa ZL-1025. Bueno, hoy día una fuente me dijo que ZL es el prefijo que usan los vehículos de la Policía, del Ministerio del Interior, asignados a Palacio de Gobierno. ¿Qué hace un vehículo de Palacio de Gobierno trasladando a Lady Bardales? Este chofer que despista a los periodistas se llama Edwin Acuña Chávez. Acuña, y esta es su placa del RENIEC, es un chofer adscrito a la sala de edecanes de Palacio de Gobierno. Bueno, usualmente él no maneja esta camioneta ZL-1025, pero ese día el chofer estaba de descanso y lo mandaron a él. Las camionetas ZL que están asignadas a Palacio no aparecen en los registros públicos. Acá no están, pero sí están acá. Esta lista, bien simpática, es la lista de vehículos policiales. A ver, ¿qué dice acá? ZL-1025, camioneta Nissan Pathfinder del año 2000. Gran unidad DIREOP, es la Dirección Ejecutiva de Operaciones. La unidad es la DIRCEST, que es la Dirección de Seguridad del Estado. La subunidad dice DISPRESE Militar, que es la División de Seguridad Presidencial de la Casa Militar de Palacio de Gobierno. En la web de la Seguridad del Estado dice que las funciones de la División de Seguridad Presidencial son proporcionar seguridad integral al señor Presidente de la República en ejercicio y al electo, y a sus familiares en todo lugar o circunstancias, cautelando su integridad física. Bueno, no sé qué tiene que hacer esta misión con trasladar a Lady Bardales, que hace la camioneta ZL-1025 trasladando a esta señorita. Según otras fuentes, esta camioneta Pathfinder solo se puede trasladar si lo autoriza el Director de Seguridad Presidencial, Raúl Salazar Salazar, que aquí está. Pero hay otro dato que ya no pertenece exactamente al ámbito policial, sino, no sé, al psiquiátrico, que llamen a Jorge Bruce. Esta camioneta está asignada al despacho de la Primera Dama desde la época de Toledo, y todavía está asignado al despacho de la Primera Dama. O sea, ¿qué hace esta camioneta del despacho de la Primera Dama trasladando a Lady Bardales? Acá hay una cosa un poco twister. ¿Cuál es el problema, dirán ustedes? El problema es recontra sencillo. El problema es que Alan García lo que ha hecho es movilizar a su personal, a sus recursos, para capturar a una chica con el único afán, quizás, de destruir a uno de sus pocos opositores. Estemos de acuerdo o no con Toledo, soy el último que voy a estar de acuerdo con Toledo, pero es uno de los opositores de Alan García. Y Alan García, digamos, ha movilizado al menos una camioneta para asegurarse que Lady Bardales caiga. Si eso no es manejo político, yo no sé qué es.